Luego de publicarse en el diario oficial La Gaceta el reglamento que autoriza al Poder Judicial a realizar las audiencias de manera virtual, es decir, los acusados ahora no hay necesidad de verlos enchachados e ingresar a los juzgados, sino que será a través de una computadora haciendo uso de la tecnología. Encontrar un mecanismo para ser efectivo en la aplicación de la justicia y particularmente creemos que eso es correcto. No es posible que se siga generando impunidad porque a veces no se cuenta con toda la logística necesaria. Y no es que esto va a ser general para todos, sino hay algunos presos de alta peligrosidad que sacarlos del centro penitenciario y trasladarlos a un juzgado significan riesgo. Un narcotraficante, una persona vinculada a altos casos de corrupción, por lo tanto este es un mecanismo alterno. Todas las audiencias van a ser virtuales, pero en casos de alto impacto, en casos donde hayan riesgos de fuga u otro, nos parece que es un mecanismo muy positivo. Para diversos sectores la medida va en beneficio de los corruptos de cuello blanco, ya que esto evitará que sean exhibidos ante la palestra pública. Los delincuentes de cuello blanco se protegen y esta es una protección para ellos, porque a ellos lo que les gusta es que las personas que se robaron una gallina, que se robaron una bolsa de pan para sobrevivir, a ellos sí hay que presentarlos ante las cámaras, pero ellos buscan cómo protegerse. Los que nos roban millones del erario público, esas personas siempre están manipulando la ley para salirse con la suya. Para los miembros de la Asociación de Jueces esto es un beneficio para todos, ya que tanto los abogados defensores, los fiscales y miembros de tribunales de sentencias no serán expuestos ante el crimen organizado. Un ahorro de recursos, por un lado, ya no se van a trasladar los internos hasta una sede judicial. Luego es un tema de seguridad también, las partes involucradas van a tener más seguridad porque no van a tener que moverse de su lugar de origen. Luego puede estar en cualquier sitio del país, en cualquier parte donde se pueda encontrar una estela de capacidad instalada para hacerlo, no va a haber ningún problema, pues que todos intervengan de manera adecuada. Y efectivamente, la parte fiscal, la parte acosora privada, la defensa, ya sea pública o de carácter particular, los jueces y jueces imputados, es decir, todas las partes que están involucradas en el proceso van a estar presentes. Lo único es que algunos van a estar en un lugar diferente a donde se desarrolla propiamente donde se encuentran los jueces. Pero todo el resto de las partes van a estar involucradas directamente porque todo se va a efectuar en el mismo momento. El Poder Judicial ya ha iniciado con las pruebas de dicho mecanismo de audiencias virtuales previo a establecerlos de manera permanente. Con las imágenes de Manuel Rojas, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital.